Detuvieron a cuatro personas por presunta estafa tras la cancelación del concierto de Cristian Nodal el domingo pasado en La Paz, Bolivia. En su momento, los fans se quedaron vestidos y alborotados y Nodal en un comunicado dijo que la cancelación se debía a incumplimiento de contratos, sin dar mayores detalles. Ahora las autoridades informaron que las cuatro personas capturadas estaban involucradas en la coordinación de ese evento y la estafa es por vender cerca de 3 mil boletos para un show que no se llevó a cabo.